La casa de los famosos cuatro, Paulo y Cristina, desenmascaran a Mari Pili. Mencionan que esta mujer nunca fue realmente sincera y tampoco nunca tuvo el valor de aceptar en una gala en vivo que estaba jugando con ellos. De cierta manera la consideran malagradecida. Precisamente porque seguramente la excusa de Mari Pili será que ella nunca les pidió ese favor y aparte ella nunca les dijo que jugaba con ellos. Pero Paulo menciona. Mira que pendejos. Hubiésemos sabido eso, te dejamos en la pinche calle de la amargura llorando desamparada. Y que te abandones el reality. Todo esto lo menciono porque dicen ellos que Mari Pili incluso estuvo casi a punto de salir de la competencia. Pero fueron ellos el equipo del fuego quienes le mencionaron que no lo hiciera y una y otra vez prácticamente la levantaron del suelo. Por esa cuestión, aunque como tal nunca le hayan dicho que Mari Pili era del fuego, de cierta manera, sin decirlo, esto ya se sabía. Porque si no hubiera formado equipo con ellos, simplemente la hubieran dejado morir sola. Nunca dije que estaba con ustedes. Te estás estrellando porque una vez regresamos a lo mismo. Pues nunca lees tantas cosas a las personas y al fin de cuentas te van a decir que nunca te lo pidieron. En pocas palabras, que es una mujer malagradecida, que realmente no tiene ni un poco de empatía por ellos y que tampoco tiene respeto. Pues al menos les hubiera dicho a todos, ¿saben qué? Voy a regresar con tierra. Ellos ya saben lo que pasará y no los toma de sorpresa. Pero así como Mari Pili prácticamente llegó sola al equipo del fuego y se instaló sola, de la misma manera los dejó. En pocas palabras, lo que ellos mencionan es que cuando ella estuvo desamparada, nunca le hicieron el feo, nunca la hicieron a un lado y prácticamente la cobijaron sin preguntarle. No obstante, se va de un momento a otro y ahora resulta que los del fuego realmente nunca fueron sus amigos, nunca de cierta manera la ayudaron. Y así como salió de este equipo rápidamente, volvió a criticar a Patricia. Así que por ese motivo, Paulo la va a enfrentar cara a cara en el sinceramiento. Así que dime, ¿tú qué opinas de todo esto? Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Hasta luego.